ok pero les traigo otro de quinto, una combia se llama ser bailador va a ser en tiempo normal y luego les explico con unos detalles ok, ahí quedo plebes, ahora vamos en velocidad despacio todo lo que es la escala de sol, ahí empieza el requinto, si ya se la saben la escala de sol ya lo pueden sacar este requinto, el requinto ok, empieza acá otra vez traste cinco, cuarta cuerda luego tercera cuerda traste cuatro luego este segunda cuerda traste tres dos veces y hammer o martillo aquí y caemos este en tercera cuerda cuarto traste ok otra vez última vez más despacio sin hablar ok, la segunda parte va a ser igual pero en vez de caer acá en traste cuatro vamos a caer en traste cinco sígueme, escúchale ese si vieron la diferencia, otra vez todo junto a esos dos partecitos ok todo junto ok, luego caemos hasta acá en cuerda este cuatro traste dos ahí, ahí es escalita cuarta cuerda dos veces al aire tercera cuerda dos veces pisando segunda cuerda traste tres traste uno y tercera cuerda traste dos otra vez sin hablar velocidad normal ahora lo vamos a repetir esa parte otra vez pero en vez de irse para allá vamos a venir aquí traste tres y cinco hammer o martillo y tercera al aire al aire ok, escogería así esa es la única diferencia este pero acá todo es igual ahora todo junto perdón uno, dos, tres luego se vienen hasta acá traste tres doce, trece abierta, abierta perdón, abierta cerrada cerrada traste siete y ocho ocho, nueve, diez ocho, nueve, diez otra vez abierta es la escala de sol ya se la sabe la escala eso lo va a estar repitiendo otra vez otra vez ahora ya nomás se regresa a doce y diez y lo acaba encerrada aquí mira miren y watch la segunda parte ahí la escala lo pueden terminar con cualquier escalita pero entre más se oiga mejor más chido más chido mejor entonces entonces sería así todo junto la escala Ok plebes Espero le haya servido, le haya ayudado Y estamos con más videos Hasta pronto plebes, saludazos